Cuando murió mi taitita fue un día de gran quebranto. Asómate pues en llanto, dice mi pobre mamita. Con emoción infinita quedé clavada en la puerta al ver sus pupilas muertas y sus penosos ronquidos sin palabra y sin sentido y con su boca entreabierta. Fue tan crecida la pena, tan grande la confusión que en todo mi corazón se reventaron las penas. Quiero besar la morena mejilla del enreposo, ya que se va doloroso. Deme permiso mamita, es imposible mi hijita, ha muerto tuberculoso. Salí llorando del cuarto con el recuerdo patente de aquellos ojos murientes que hasta hoy los diviso intacto. De mala gana me aparto de su estimada presencia, ya no tendré sus dolencias porque se fue de este mundo sumergido en el profundo misterio de las ausencias. Llegaron varias vecinas con el rosario en las manos. De negro se arrodillaron con sus palabras divinas. Pusieron unas cortinas, unos jarrones dorados. En un cajón alargado lo suben en dos columnas. Las rezadoras le arrullan que Dios lo tenga a su lado. Aunque cinco años hacía que le quitaron su escuela, vinieron largas hileras de profesores y niñas. El vecindario se apiña camino del cementerio. Lo llevan al cautiverio de la prisión terrenal. Lo van a depositar en el jardín del silencio. Tres pedestales brillantes le alumbran su oscuridad. Vigilan su soledad como dolientes guardianes. Coronas de cardenales a los pies y a la cabeza. Su vieja hermana le reza con sentimiento sincero delante de un candelero que relumbraba en la pieza.